Yo te quiero y te quiero, vamos de mal con un ciego Y me vamos a decir, no te deseo, no te deseo No te deseo, no te deseo, no te deseo Y seguimos, seguimos bailando, con la rica tuya, los de baile Sigue, hey, hey, con la manita, salgo arriba Ha, 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 ha Rica, mi corazón va a abrir Rica Rica Ser con tu tiempo, hable de que amas ya mi vida Ahora no puedo vivir sin ti Rica 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 traicionado fuiste malo con tu corazón me retiraso traicionado me dañaste con tus besos y te fui de mentiroso traicionado fuiste malo con tu corazón mi 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 corazón si lo que quieres que esto es tan y nuestros saludo saludo mi corazón ¡Gracias! 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 El negro es rabioso, quiere pelear conmigo, desoc себе a mi papá Mami, yo me he puesto tranquila Me arropo mi cabeza Y el negro me restaba Mami, ¿qué será lo que...